Hola, soy Diana, bienvenidos a Color Paradise. Hoy les voy a presentar los esenciales para su kit de maquillaje. Lo primero que tienen que tener es un primer o una prebase de maquillaje. Esto permite que el maquillaje dure mucho más. Para piel seca yo prefiero el de acá, que es el de NYX, que deja la piel sedosa, la deja bastante hidratada. Y luego para piel grasa yo prefiero este de acá, que es el Professional, que minimiza los poros y con este el maquillaje dure mucho más. Lo siguiente que puedes tener, que no es tan esencial pero mejor si lo tiene, es un premio para ojos, que permite que la sombra tenga mucha mayor duración y el pigmento sea más fuerte. El que yo prefiero para pieles bastante claras es el de NYX, que es este de acá. Y para un piel es un poco más oscura, es este de acá de Essence, que es increíble por la duración que tiene y su costo. Lo siguiente que tienes que tener es una base de maquillaje líquida. En bases hay un montón de opciones, en verdad. Hay un montón de marcas, hay un montón de precios, hay un montón de formatos. Pero yo les voy a mostrar las que más me gustan. Esta de acá es de Figme de Maybelline, que es ideal para piel seca. Deja la piel bastante sedosa, su cobertura es media, pero puedes modularla. Luego tenemos esta de acá de NYX, que es para piel mixta a seca, que esta de acá deja la piel levemente mate, levemente, digo, no es muy fuerte su mate. Y luego, digamos, para una piel madura o una piel muy seca, se puede usar este tipo de Maybelline, que esta de acá, que no tiene mucha cobertura, pero cuando tienes la piel muy seca o tienes arruguitas, es mejor no cubrirlas tanto, porque si no se van a marcar más. Para piel grasa, les voy a enseñar dos opciones. Esta de acá, que es la Figme de Maybelline, pero es la mate poreless, es diferente a la otra. No se vayan a confundir y luego compren otra. Entonces, esta de acá deja la piel bastante mate, no excesivamente mate, pero bastante, y minimiza bastante los poros. Y luego, si quieres la piel sumamente mate, tengo esta de acá, que es la Infallible de L'Oreal, que tiene una cobertura media alta y deja de ver muy muy mate. Entonces, esta es la que, si quieren piel así, se lo pared. El siguiente esencial que tienes que tener en tu kit son correctores. Estos sirven para muchas cosas, como tapar ojeras, tapar manchitas, tapar imperfecciones o granitos, tapar despigmentaciones. También sirven para iluminar o para hacer contornos en el rostro. Mis favoritos son estos de acá, de Fit Me de Maybelline. Estos de acá tienen bastante cobertura y son en este formato lipstick. Pero no vienen en tantos colores, sobre todo acá en Perú hay como tres colores nomás. Estos de acá son de Estados Unidos. Luego, en esta misma versión, tenemos estos de acá, que también son de Maybelline, que son para personas que tienen piel muy seca o tienen arruguitas en esta parte de acá. Este de acá tiene menos cobertura y no se mete tanto en la piel como los anteriores. Luego también les recomiendo este de Liker, el High Definition, que tiene bastante pigmento, tiene una cobertura media alta y es muy generoso con la piel. Tiene también bastantes colores y ya vino a Perú hace poco tiempo. Y finalmente, si quieren, digamos, corretores de color, porque tienen unas ojeras muy, muy marcadas, Catrice en esta paleta, que es bastante buena porque tiene este color salmón y tiene este color verde, que permite tapar ojeras rojas o ojeras moradas. Lo siguiente que tienes que tener es un polvo compacto. El polvo compacto sirve para sellar tu base de maquillaje y también lo puedes usar como una base para el día a día. Digamos, si un día quieres ponerte la base y quieres salir una más fresca, te puedes usar tu polvo y te cubre un poquito el color. Uno que me encanta, que siempre lo han visto en mis videos, es este de acá de Inglow, que tiene un pigmento bastante fuerte, la cobertura es media alta y no deja parches. Es lo que me encanta, no deja ningún parche. Que yo tengo bastante problemas con eso porque siempre acá en la nariz se me crean parches, ese no deja ningún parche y aún así cubre bastante. Luego, otro que antes usaba es este de acá de MAC, que es el Estudio Fix, que en verdad tiene buena cobertura, pero el problema por lo que dejé fue que más hay parches también en la nariz, que es lo que no me hace este de acá, así que prefiero este y es más barato, así que amo Inglow. Y luego, les presento este de acá que también es de Maybelline. Es bastante barato, pero no me gusta tanto su cobertura, es bastante baja, pero bueno, es una opción, sí, que prefieren. Otro esencial que necesitas en tu kit es un bronzer. El bronzer da calidez y también permite unos leves contornos. Si no quieres meterte en el tema del contorno porque es muy complicado y toma mucho tiempo, esto es lo ideal para ti. Hay varios tipos, por ejemplo, este de acá, que es de Catriz también, que es de acá. Así es un tonito bien bonito. Y da como un colorcito donde he bronceado, como para que no te veas tan pálida. Y luego también puedes utilizar una base, una base oscura, una base oscura cálida, no va a ser una base oscura fría, una base oscura cálida, que también la usas, la difuminas bien y da un color bien natural. Si quieres equipar mejor tu kit, podemos también tener cosas para hacer contorno. Para hacer contorno puedes hacer muchas cosas. Puedo hacer una base oscura o también puedes usar estas paletas, como esta de acá, que es la Eclipse de Costal Essence, donde yo uso estos colores más oscuros para hacer contorno. Y esos colores más claros podrían ser como para hacer un poco de bronceado. Y luego también puedes tener contorno en polvo. Esta de acá es de NYX, esta de acá. Y esos colores oscuros son para hacer contorno. Y en verdad el contorno en polvo es mucho más sencillo porque es más fácil de difuminar. Entonces si eres nueva en el contorno, creo que preferirías un contorno con polvo. Luego otro esencial que puedes tener en tu kit, que no es tan necesario, es un iluminador. Les había dicho que estos correctores también te pueden utilizar como iluminador en un par de tonos más claros que tu piel. Pero también existen los iluminadores en polvo o en crema. Yo utilizo este por ejemplo de acá de NYX, que es el mismo que les mostré antes. Estos de acá son iluminadores. Tienen un poquito de shiny y son como para diferentes tipos de piel. O también NYX también tiene esta paleta de acá, donde también tiene iluminadores. Es así como para diferentes tipos de piel. Por último, si no quieres comprarte nada de esto y quieres iluminar tu rostro de todas maneras, puedes utilizar una sombra que sea bien parecida a tu color de piel. Que no tenga tanto shiny porque a veces se ve... He visto gente que son sombras como que muy muy fuertes y como que se nota que no es lo apropiado. Pero puedes usar una sombra con un poquito de brillito y que dé como un tonito saludable a tu piel. Y se va a ver lindo. Otro básico para tu kit es un rubor. Bueno, casi todo el mundo tiene rubores, pero yo quiero mostrarles los que más me gustan a mí. Esta paleta de Catrice la vi hace unas semanas y me enamoré. Mira, están todas maltratadas. Hace poco lo he comprado y ya se maltrató porque lo uso todos los días. Vienen tres colores. Este es mate y estos dos nacarados. Es increíble. Linda, linda, linda la paleta. Y viene en otro tono, por si acaso no te gustara estos dos colores. Y es bastante económica. También puedes tener rubores unitarios. Por ejemplo, esta de Solange la usaba antes, que es un rosadito, bien bonito, y tiene unos brillitos como plateados. Y antes utilizaba esta de MAC, que es igual a rosadita, pero tiene brillitos dorados. Otro esencial para tu kit son productos para cejas. Si tienes las cejas bastante gruesas, bastante pobladas, y solo tienes algunos boquitos que retocar, yo te recomendaría usar un gel fijador que da un poquito de color. Yo tengo estas de acá de Catrice y Dezen, que son mis favoritos. Son geniales porque tienen unas fibras que dan mayor volumen a tus cejas y solo damos un poco de color. Este de Catrice viene solo en ese color y en ese vienen en dos colores. Son lindos. Yo prefiero, en verdad, este Dezen es muy bonito. Mira su aplicador. Y este de Catrice, por ejemplo, como tiene el aplicador un poquito más grueso, yo prefiero utilizar una brochita angular o biselada para hacerme las cejas. Pero también deja un acabado muy bonito. Si tienes muchos huecos en las cejas y necesitas tener como un retoque más fuerte, yo te recomendaría usar una sombra. O una sombra cualquiera, ¿verdad? Venden sombras especiales para cejas, hay en Essence, hay en Catrice. Pero también puedes utilizar una sombra cualquiera, como esta de acá. Yo utilizo estas en mis videos mayormente. Que sirven para rellenar y queda muy bien el acabado. Otro esencial también pueden ser los delineadores. Hay gente que no le gusta delinearse, pero a mí me encanta y hay un montón de gente así, así que les voy a mostrar mis favoritos. Por ejemplo, yo uso para el día a día esta de Catrice. Este de acá. Que no es a prueba de agua y con el pasar del día se va, pero es ideal porque lo puedes hacer en la cartera y lo retoca, si es bastante negro, entonces me encanta. Pero si quieres algo que te dure un montón de tiempo, los en gel son lo mejor. Y no hay mejor en gel que el Inglot. Inglot, yo amo este delineador. Va contra todo, es a prueba de agua, a prueba de llanto, a prueba de lluvia, a prueba de todo. Increíble. Y luego, otro delineador de gel que también me gusta, pero no es tan duradero. Este de Maybelline. Este de Maybelline viene con una brochita que es mi favorita. Yo la uso para usar el Inglot de Inglot. Es increíble. Esta brochita está en mi kit personal siempre, porque es súper duradita, increíble. Pero leyendo el producto en sí, es un gel bastante negro y dura bastante, pero no es asistente al agua. Y hay que tener cuidado porque se puede bajar, pero es bastante bueno. Entonces es una buena opción a este de acá. Finalmente, si quieres una de menor líquido, lo que he usado últimamente es este de acá, el Master Persist de Maybelline, que es el que tengo ahorita puesto. En verdad, es genial en cuestión de precios, es súper delgada su punta, es súper bonita la punta, es bien delgada. Es súper negro y bien fácil de utilizar. Lo que sí, no es a prueba de agua, si te rozas con algo, si te suabas el ojo, se va a ir el delineador. Pero si sabes que no te vas a mover, no te vas a mojar, no vas a llorar, entonces utilizarlo es genial. Y en calidad, precio, es genial. Entonces, en verdad yo lo uso bastante para mi diario y perfecto, porque es bien fácil de aplicar en verdad. El siguiente esencial son más caros. ¿Qué onda tiene más caras? Pero bueno, yo les voy a mostrar a mis favoritas. Entonces, esta es la de Mag Factor, es genial porque es a prueba de agua, súper negra, no hace grumos. Me encanta. Ya se me ha acabado, por eso me he comprado esta de acá, que antes usaba la de Maybelline, que es la de Falsies. Es genial, me encanta su empaque en verdad. Y esta prueba de agua te hace unas pestañas gigantescas, súper súper negras, no se va con nada. Es increíble y saca, pero es súper difícil también. Así que, perfecto. Otra esencial son las paletas de neutros. Hay bastantes kits que vienen en paletas de neutros. Por ejemplo, Maybelline tiene cuartetos de neutros bien bonitos. Max también tiene cuartetos de neutros. Son paletas básicas. Los colores que debes buscar son negro, marrón y un color vainilla o más o menos el color de tu piel. También, últimamente han sacado bastantes paletas que son como de nudes. Maybelline tiene sus de nudes. También tiene L'Oreal, L.A. Higuera también tiene. Entonces, yo quiero presentarles ahora otras opciones un poco más completas, por decirlo. Por ejemplo, esta paleta de NYX, que les voy a presentar, esta de acá, tiene negro, tiene marrones y también tiene estas vainillitas. Y también tiene otros colorcitos con acaraditos, que son como para jugar y hacer looks más elaborados. Que me parece genial. Y una paleta que yo siempre utilizo y ustedes me lo han visto en un montón de mis tutoriales. Esta de acá, que es de Morphe. Morphe tiene una calidad de sombra increíble. Es bastante barato para todas las sombras que vienen. Lamentablemente no lo venden acá, pero pueden traérselos por internet. ¿Los ven? Tienen negros, tienen una gama increíble de marrones, borgoñas, vinos, uvas, rosados, vainillas, duraznos. Es una gama increíble de colores. Entonces, quería prestarles estas porque son paletas muy, muy interesantes. Otro esencial son los delineadores para el labio. Los delineadores para el labio lo que permiten es definir bien tu labio y que la vial te dure mucho más. Por ejemplo, yo tengo estas de Essence, que vienen diferentes colores. Pongo de ellas porque son bastante económicos y son bastante pigmentados. Lo que es un poco difícil la verdad de agarrar el color. Pero puedes, por ejemplo, calentarlos un poquito y va a correr como mantequilla. Luego también tenemos esta opción, que son los de NYX, que son así, retáctiles. Que son así. Y corren súper, súper, súper bien también. Lo que yo les recomiendo es que tienen varios labiales delinear. La misma gama es tener un delineador que sea bastante versátil. Es decir, que puedo servir de base para todos y como que no cambie tanto el color. Entonces, no van a necesitar tantos delineadores. Ahora, en delineadores para el labio yo les recomiendo tener dos tipos. Uno es que sea nude o rosado. A mí no me gusta mucho el nude, así que yo prefiero usar un rosadito. Que sea una de bien como para el día a día, para el momento que quieres maquillarte súper rápido y no tienes mucho tiempo. Por ejemplo, yo uso este de acá de Essence. Que es este rosadito que es súper, súper, súper bonito. Y es súper fácil de usar. Puedo ponerlo en cualquier momento, súper rápido. Y luego, por ejemplo, es de NYX. También es súper bonito. Y ahora, aparte de eso, yo te recomiendo tener un color que tú siempre hayas querido tener o que siempre te haya gustado tener. Por ejemplo, a mí, los colores que me encantan en labiales son los vinos, uvas, mallentas. Bueno, de esos tengo un montón, así que los voy a mostrar rapidito algunos cuantos. Por ejemplo, tengo estos de NYX. Estos de acá. Estos son combinación vino, mallenta. Que son los mate de NYX. Luego, por ejemplo, tengo este de Premier que es vino tentación. Que es bien bonito. Pero es como medio fuerte, así que yo lo recomiendo con este de Jordana que también me encanta. Entonces, juntos. Esta es mi combinación para salir de noche. Me encanta si quiero salir a una reunión o algo. Los uso juntos y me encanta. Luego, por ejemplo, he probado también estos de Do It. Estos de acá. Que son bien bonitos. Pero no duran mucho en el labio, la verdad. Se corren bastante, pero en verdad el color vale la pena. Porque son súper hidratantes. Pero eso sí, si vas a comer, se te va a ir para abajo. Es la verdad. No van a durar. Pero si te puedes retocarlo tranquilamente, genial. Porque el color es bien bonito. Son súper pigmentados. Y son un mate leve. Y finalmente, los Maybelline. Quienes no amas los labiales de Maybelline. Este de acá es el 696. Es un color súper, súper oscuro. Me encanta. Que es este de acá. Es súper, súper mate. Y dura bastante. Siento que dura un poco menos que los demás. Pero, o sea, de los demás de esa línea. Pero me encanta el color y es genial. Bueno, ha sido todo. Espero que les haya gustado. Que les hayáis interesado todo esto. Que puedan utilizarlo. Que puedan comprar lo que necesiten. Cualquier duda, por favor, escríbanme abajo. Si tienen alguna sugerencia de video que quieran ver. Algún look de maquillaje. Algún básico abajito. Por favor, en los comentarios. Escríbanme. Tengo un video sobre brochas y cómo utilizarlas. Que les voy a poner acá. Para que puedan visualizarlo. Si quieren saber cómo utilizar todo esto. Y nada. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!